Ayer soñé que una noche fría de invierno fue cuando te conocí y empecé este bello sueño. Ayer soñé que al principio me asustabas, pero pronto comprendí que sin ti yo no era nada. Ayer soñé que cantaba para ti y aunque habría mil personas solo estabas tú allí. Y comprendí cuantas horas te abracé, que mi vida ya era tuya, que en mi luna ya encontré. Ayer soñé que buscaba tu mirada, que debajo del mantel nuestras manos se enlazaban. Ayer soñé que despertaba contigo y que el sol se había enfadado porque te mordía el ombligo. Ayer soñé que cantaba para ti y aunque habría mil personas solo estabas tú allí. Y comprendí cuantas horas te abracé, que mi vida ya era tuya, que en mi luna ya encontré. Una noche tu mirada ya no me miraba igual. Me dijiste en tristecida que tenía que despertar. Sin mirarme me besaste y te marchaste sin más, desde entonces solo puedo recordar. Ayer soñé que cantaba para ti y aunque habría mil personas solo estabas tú allí. Y comprendí cuantas horas te abracé, que mi vida ya era tuya, que en mi luna ya encontré. Y un duende de pronto aparece a mi lado y me dice amigo no sigas llorando que si ella te quiere nada cambiará. Me mira a los ojos y me da un abrazo despierta colega y no olvides algo que a veces los sueños hacen realidad. Ayer soñé que te mordé a los ojos y al despertar aún estaba contigo. Ayer soñé que te mordé a los ojos y al despertar aún estabas contigo. Ayer soñé que te mordé a los ojos. Ayer soñé que te mordé a los ojos y al despertar aún así.